La Guardia Civil de Almería ha detenido a un hombre de 34 años, vecino de Aguadulce, como presunto autor de un delito con resultado de lesiones graves. Según ha informado la comandancia, la investigación se inicia con una llamada telefónica en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, por parte de la policía local del municipio, que comunicaba que se había producido una discusión entre dos personas. Y la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar la identidad de unos restos humanos hallados en una zona de difícil acceso localizada en la Rambla del Parmel, en Roquetas de Mar, aunque los primeros datos de la optosia revelan que no existe evidencia de signos de violencia. El cadáver, que corresponde a un varón de entre 40 y 45 años, fue encontrado por dos vecinos del municipio que transitaban por la zona, según un portavoz de la comandancia ha precisado que el fallecimiento se produjo hace más de un año. Y para cerrar la página de sucesos, la policía local de Almería ha detenido a un hombre de 41 años y vecino de la capital, acusado de quebrantar una orden de alejamiento que le obligaba a mantenerse a 100 metros de distancia de su mujer, cuando se presentó en casa de la misma de madrugada y comenzó a porrear la puerta de su domicilio y amenazarla.